Yo vivo en una ciudad donde la gente aún se agomina Donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más Yo vivo en una ciudad que tiene un puerto en la puerta Y una expresión boquiabierta para lo que es novedad Y sin embargo yo extraño a ese pueblo Tan distanciado y tan, si, tan solo No, y no soy más que uno de ellos Sin la domina, sin la oficina Con ganas de renovar